El jefe de la Policía Nacional en la Libertad, Roger Torres, informó que durante su gestión son 50 los efectivos reincorporados al cuerpo policial mediante medidas cautelares que desprestigian a su institución. Estoy totalmente en desacuerdo por cuanto nos afecta la disciplina y los procedimientos, porque yo no puedo tener de alguna manera un efectivo policial con índice o conducta indebida que nos permitan, pues nos hagan daño a nuestra función policial. ¿Han sido repuestos en su cargo por esas medidas cautelares? Hay 50 policías en Trujillo que nos ha afectado la disciplina en este periodo, en mi periodo, en estos cuatro meses. Los policías reincorporados salieron de la institución por faltas disciplinarias o denuncias por corrupción. Al respecto, el juez militar policial de la Libertad, Luis Miranda Plasencia, afirmó que con el nuevo código disciplinario las infracciones se han reducido. Las principales causas de los actuales procesos son deserción y desobediencia. Ha bajado el índice de delitos militares policiales en términos generales. Ha bajado, se ha reducido el índice. ¿A qué se debe? Se debe justamente a la aplicación del nuevo código. Se debe a la aplicación del nuevo código. ¿Es mucho más restrictivo o cómo está surgiendo este efecto? Es un código mucho más rápido, los procesos son más rápidos y las penas también son duras. Tras participar de la ceremonia de juramentación de policías escolares, el jefe policial Roger Torres criticó el poco apoyo de las autoridades locales en el tema de la seguridad ciudadana. Además, pidió a los medios de comunicación resaltar temas positivos en su agenda informativa. Yo la verdad quisiera todo el apoyo de todas las autoridades, pero a veces a veces uno se siente frustrado, pero en este caso voy a seguir luchando. Y de ustedes son el mejor apoyo, porque la parte de ustedes de información y de buena investigación, un buen informe, me complace para mí para poder seguir luchando. Y acepto también todo tipo de críticas, porque a veces tenemos muchos errores, como también lo he reconocido públicamente. Pero siempre necesitamos el apoyo de la prensa y de las buenas autoridades que nos ayuden a combatir la delincuencia.